Esta semana en punto de reflexión, los tres cantos al Mesías, continuamos en nuestro objetivo de centrar la Navidad en Cristo. Es una lástima que por la veneración equivocada que algunos tienen por María, se haya producido en muchos un rechazo hacia ella y una falta de reconocimiento de su carácter. Su valor de aceptar la voluntad de Dios a pesar de las circunstancias y su obediencia inmediata son cosas que nos impresionan y sinceramente nos retan. María era sólo una adolescente. Se estima que tenía entre 12 a 14 años cuando el ángel Gabriel se le apareció, pues esta era la edad en que las mujeres se comprometían en la época. Uno podría pensar que por su corta edad e inocencia, ella no entendía bien las consecuencias y afirmó a la petición de Dios tal vez sin pensarlo. Sin embargo, la oración que ella hace en Lucas, capítulo número 1, versículos 46 al 55, expone en el corazón de la joven y nos demuestra precisamente todo lo contrario. María exclamó y dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues he aquí, desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes, a los hambrientos, ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María alabó a Dios con un canto lleno de esperanza mesiánica y saturado de la palabra de Dios. Como una mujer que demuestra ser madura en la fe, hace referencia al pacto de Abraham. Su respuesta llena de los salmos, la ley, los profetas y parecida a la respuesta de Ana cuando entregó a Samuel al Señor, en primera de Samuel 2, nos deja ver que María conocía muy bien las escrituras. Qué bendición es cuando lo que sale de la boca espontáneamente. Es gratitud con las palabras de la misma escritura. Ella era un ejemplo viviente de lo que el Salmo 138.6 nos enseña. Porque el Señor es excelso y atiende al humilde, más al altivo lo conoce de lejos. Ella elevó entonces un canto a su Salvador. La oración entera de María está enfocada en Dios, su grandeza, su gloria, el poder de su brazo y su fidelidad, no sólo al pueblo judío o a ella, sino para las generaciones futuras también. Todo esto demostrando una estrecha relación con su Dios y Salvador. El ejemplo que vemos en María para todos nosotros hoy entonces es que María reconocía su condición humilde frente a un Dios eternamente grande. Gracias por estar en punto de reflexión. Nos vemos mañana con más de La Navidad es Jesús.